hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un torrón de cacahuetes con sólo dos ingredientes sí sí sólo dos y el resultado es espectacular a partir de hoy ya no comprarás más torrones si los quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Si te ha gustado la receta de hoy Espero que sí Dale a me gusta y suscríbete al canal Con este pequeño gesto Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos Hasta la próxima Chao Chao